hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube aquí estamos en el hotel restaurante hostal atalaya que vamos a hacer un quien vive ahí y pasamos de las costas y de la playa a un alojamiento más rural al final son una de las cosas que más me mola de hacerlos quien vive ahí es porque al final conoces diferentes sitios y a mí me mola mogollón es decir de hecho siempre que vamos muchas veces a ver que encuentre mi mochila siempre que vamos a alojamientos por ejemplo chamonix cosas así siempre cogemos normalmente nunca repetimos y este es un alojamiento más rural más sencillito pero en fin que hemos estado súper bien súper a gusto no nos ha faltado de nada y que si no pasa nada pues al año que viene volveremos aquí al maratón de la fera no sabemos si aquí o no pero en fin esto es una buena opción para los que habéis venido a correr el maratón el alojamiento tenéis la zona del restaurante que se come súper bien y ahora vamos a enseñar la zona donde estamos es súper básico y súper sencillo pero que se sobra es decir pues aquí estábamos también hay que decir que el último alojamiento era tipo un bungalow y esto simplemente es un hostal para dormir descansar y salir por ahí pero básicamente esto era una habitación triple teníamos ahí las tres camas que juntamos para dormir con enzo y luego aquí teníamos una mesita que es donde ya me puse pues todo el material de para grabar los vídeos para editar etcétera televisión y luego ya aquí tenemos para que veáis la despensa de comida y aquí el cuarto de baño y ya está tampoco en este alojamiento tampoco hay nada que contar pero al final si vienes al maratón de la ojera dejaremos aquí abajo el link está 8 kilómetros por lo que al final son 10 minutos solo hasta hasta la carrera y al final pues es un alojamiento que está súper bien no nos ha faltado de nada las camas súper cómodas todas con luz natural tenemos calefacción aunque no la hemos utilizado pero sí que es cierto que aquí por la noche refrescaba y hemos dormido con en mi caso yo estaba aquí pues cuando las dos mantas dos mantas y el edredón porque por las noches aquí parece que no pero aún refrescaba luego durante el día nos hacía una calor de la muerte pero la verdad es que hemos dormido súper bien las dos noches que hemos estado aquí hemos conseguido dormir ocho y siete horas y media nada que ver con lo que pasó en camí de cabáis que las dos noches de antes dormimos dos y cuatro horas eso aunque se nota pues que como habéis visto y pues en la carrera pues iba súper fresco súper relajado íbamos tranquilos también es cierto que no íbamos a tope pero claro no es lo mismo para una carrera dormir seis horas en dos días que dormir 15 16 entonces no pasa nada ahora vamos a ducharnos nos prepararemos algo de comer rápido la cari ya está ahí en el restaurante con ruti con marco y poquito más esto ha sido el quien vive ahí de del maratón de la osera una de las cosas que me ha ganado a mí en el maratón es que cuando llegas o sea de los tal atalaya es que cuando llegas tienes ahí vamos a enseñarlo otra vez la zona con pavos reales paisanes y palomas ya sabéis que a mí eso me mola mogollón tenemos las gallinas allí en casa pues aquí tienen los paisanes y los pavos reales vamos a enseñar los otra vez a la cari ya sabéis que la cari quiere un pavo real pero obviamente pavos reales de momento no hay y aquí están mira el pavo real y la pava y otra pava y el paisan y ahí las palomas hay otra paloma y esto ya esto me ha ganado ya sabéis que yo tengo en casa y mis gallinas a ver si más adelante podemos ampliar un poco el gallinero y soltar algún paisan alguna vez más que me mola mogollón eso de tener todos los días pues los huevos para hacerte las tortitas las tortillas y básicamente esto es ahí en mitad de la montaña estamos para hacer rutas de mountain bike de bici de correr bicicleta de carretera de trail pues aquí estáis fenomenal y vámonos ya que nos tenemos que duchar y si en el vídeo de antes ya me estaban me estaban llamando para para que me diera prisa si no al final vamos a llegar a la altieta casa y así ha sido nuestra estancia en el quien vive ahí en el hostal Azalaya 100% recomendable ya no sólo para el maratón de la osera sino para venir a hacer turismo turismo rural turismo deportivo salir con la bici y salir con a correr etcétera así que nada vídeo como veis vamos aquí de contrastes cada viaje es una aventura y aquí termina nuestra aventura en el hostal Azalaya del maratón de la osera carrera recomendable a mí me mola mogollón lo podéis ver en los vídeos y nada para cualquier duda consulta sugerencia que queráis del canal como siempre me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y dale hasta luego mirar ahí el pavo real todo abierto ahí va eso sí las pavas no le hacen mucho caso pero él está ahí exhibiéndose y las pavas allí las dos pavas van a su bola pero él ahí exhibiéndose mira lo que chulo está él no le hacen mucho caso las pavas pero él está ahí exhibiéndose exhibiéndose y ahí las dos pavas y ahí las dos pavas a a a a a Gracias.